He sufrido mil tristezas, he tenido cinco amores Y hasta perdí la razón, solo existe en la cabeza Todos los días mejores, medicina el corazón Las estrellas no se cuentan y mi historia es de Dios Soy un alquimista y no quiero que muera mi voz Voy a pasear por la tierra, a dejar la huella entre el mar y la arena Que mi tiempo vale la pena, que estás el cuchillo que no te vas a cortar las venas Mira, siente como el ritmo suena, cuantas veces no te lo advertí Yo no debo ninguna condena, por eso puedo vivir sin ti Ya no quiero más mentiras Así que me quieres, o de mí te olvidas Cuando has visto a alguien pagando por regresar el tiempo No critico a nadie, solo voy más lento Fumo cuando quiero, cojo cuando quiero Duermo cuando quiero, no todo en la vida es dinero Agradezco porque siempre tengo todo lo que quiero Y dinero quiero, eso es lo que quiero Una compañera de vida, eso también quiero Y por ella vivo No te confundas mi amigo Sobrevivir no va conmigo Vivo para hacer la diferencia En un mundo donde lo malo es bueno Acostado, el cielo miro Y afirmo mis creencias En un mundo donde lo bueno es malo Hago dinero desde los siete años En mi rostro puedes mirar los daños Amor somos y seremos Así que pronto nos veremos La imaginación Puede correr y bola En tu cabeza zona Te vuelve hasta inmortal El avión de papel Ahora lo puedo planear La brisa la inventé Para poderte abrazar La imaginación También es poder Si la sabes usar Es muy fácil llegar Hasta el mejor lugar Felicidad mental Felicidad mental Este es mi viaje astral Felicidad mental Este es mi viaje astral Yo voy con Dios Si ya no regreso Vaya me quedé Todo es cuestión de ver Son tan parecidas La mierda y la miel Que por eso mismo Me merezco el mundo Y lo que hay en él Todo es cuestión de ver Para mi es muy importante La familia La familia lo es todo compadre Saluditos a mis padres Hermanita Famoso Cali Vaya que loco Tenía muchas cosas que decir Y todo lo olvidé Vacuito Cali 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 Gracias por ver el video.